De Sol a Sol, obras del Centro Nacional de Formación y Producción Coreográfica. Del 8 de agosto al 14 de septiembre en el Teatro de las Artes. Presentaciones en el Estado de Morelos de agosto a octubre próximos en el Teatro Ocampo y varios municipios de Morelos. Instituto de Cultura de Morelos, Coordinación Nacional de Descentralización y el Centro Nacional de las Artes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias por ver el video.